Aminas, las aminas son tú coges el amoníaco y sustituyes el hidrógeno por lo que a ti te dé la gana entonces te puede quedar NH2, le quito un hidrógeno, pon un radical te puede quedar NH y le pones dos radicales por ejemplo, Pablo Iglesias y Ño Errejón que son unos radicales unos rojos bolivarianos hay unos rojos bolivarianos o le pones además Pablo Echenique que está en la silla de ruedas el que no paga al asistente yo no lo dije, Pablo Pablo con los dos Pablos vamos a ver, esto es muy fácil metilamina entonces yo cojo el amoníaco y le meto un metil es decir, pongo N el amoníaco es así ¿vale? pues dos hidrógenos a los dos es igual y uno lo sustituye metil ¿vale? ¿cómo te ha quedado? loca loca ahora te voy a sustituir los tres los tres N-etil N-metil propilamina ¿pero por qué le pones la N a esto? porque se le pone un numerito cuando va en un carbono un numerito cuando van en nitrógeno pues se le pone una N de nitrógeno ¿y en qué numerito va? tiene tres tiene tres uno va aquí o aquí así que otro va aquí y el otro que no lleve la N el propil tiene que estar en el otro no puede ir en otro lado ¿y tiene tres por qué? ¿por qué es propil? ¿o por qué tú quieres? no, esto es porque es propil propil tres metil uno y etil dos no porque yo quiera bueno, yo quiero pero uno que te va a gustar uno facilito fíjate que se pone N en los dos pero en el tercero no porque en el tercero tiene que ir en el N ¿viste a Noelia o no? si, ¿ha venido aquí también? si digo, a ver si hay algún friki que va a ninguno no no, claro a menos que tú eso no los tiene N si los tiene ¿los negros? ah, los negros lo mejor no todos los colores tiene si, tiene todos los colores si, tiene todos los colores pero no tiene claro, es china negro no tiene no, 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 no pero ¿qué es lo que te pasa? ese, ¿por qué? ¿es lo que se muere? ¿por qué? ¿por qué? porque O sea que en año y en año los ejercicios revueltos OE N-metil etilamina Este es más fácil Tiene un hidrógeno un metil y un etil Porque lo tiene que rellenar Usted tiene dos radicales nada más Pero antes tenía tres Ahí está Igual con los carbonos Tiene que tener cuatro y no los rellena Un solicitador aquí Esto No es lo que no se puede Y no es lo que no se puede Pasarse en Pasarse en Eso es un Tengo otro Tengo otro Fenilamina Ya está Ya está Y ahora lo que te dije Y ahora lo que te dije de las funciones Las aminas están por debajo de los ácidos carbosílicos Entonces yo te pongo esto Ácido 2-aminopropanoico Tú olvídate del 2-aminopropanoico Tú olvídate del 2-aminopropanoico Tú haces el propanoico Que sería esto ¿No? Yo no Ácido carbosílico Tenía odio base En el borde Y el propano son 3 Dos aminos quiere decir que hay un amino en el 2 Que puede ser sustituyente NH2 Uno lo pierde Yo demás lo relleno Porque es como un radical Tiene que perder un hidrógeno para poder enchufarlo Pero es que se me lo es Pasarse ¿Qué?